El asesinato político del general Soleimani por parte de los Estados Unidos ha provocado una espiral de violencia no solo en Irán e Irak, sino en toda la región. Y ha dado inicio a lo que podríamos denominar un nuevo tipo de guerra fría, incluidas esas guerras proxy que algunas potencias mundiales están dispuestas a jugar también en la zona. Queremos instalar a la Comisión y a este Parlamento a apoyar y facilitar con recursos el diálogo y la recuperación económica de la zona por medio de un programa de asistencia. Y queremos insistir en que hay que huir de las llamadas al embargo, que históricamente solo han servido para castigar a los sectores sociales más desprotegidos. Y además pensamos que hay que promover la actividad económica con Irak y los países de la zona. Hay que urgir a los Estados Unidos y a los países europeos también, con tropas en Irak, a que se retiren tal y como ha exigido el Parlamento iraquí. Y respeto a la legalidad internacional flagrantemente violada con el asesinato del general Soleimani. Este proceso de despegue económico y democrático de la zona que nombraba se deberá hacer sin intergerencias externas y bajo el respecto a los derechos humanos. Y esto, pensamos, exige acabar con todo tipo de intervencionismo estadounidense pero también europeo. Muchas gracias.